bueno vamos a interpretar otra bonita canción con la familia salvadoreña y el título de la canción west albur de amor Yo como él, me equivoqué, triste es mi vida, joven y querida, este orgullo, joven. Y todavía, valor me sobra, y hasta donde tuve acosté. Si me matas, abarazos, que me maten, andas, 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 andas. Y todavía, valor me sobra, y hasta donde tuve acosté. Si me matas, abarazos, que me maten, andas, andas. Y todavía, valor me sobra, y hasta donde tuve acosté. Como era pobre yo, mi vida al aire te quedé. Y todavía, valor me sobra, y hasta donde tuve acosté. Si me matas, abarazos, que me maten, andas, andas, andas.